Estas son las novedades en la oferta musical en nuestro país para esta semana. Moenia, los pioneros del synth pop, están de regreso en los grandes escenarios de nuestro país para promocionar su más reciente álbum titulado Phantom, así como su sencillo clásico, que da nombre a esta gira con la que llegarán hasta Estados Unidos, no sin antes pisar el Teatro Metropolitan este jueves 6 y viernes 7 de septiembre. Reavivando el éxito que tuvo en los ochentas por Latinoamérica, Pablo Ruiz regresa a México para deleite del público del Teatro Galerías en Zapopan, Jalisco, este viernes 7 de septiembre. También en la Perla Tapatía, las chicas de JNS continúan de gira y este sábado ofrecerán un show en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco. Aquí en la Ciudad de México, para una presentación que promete varias colaboraciones y reafirmar que han vuelto con todo a la música, Caló llevará sus más grandes éxitos al show del Plaza Condesa este sábado 8 de septiembre. Y por último, Sebastián Yatra debuta en nuestro país con un show el sábado 8 y el domingo 9 en el Teatro Metropolitan para demostrar ese estilo único con el que mezcla lo mejor de los ritmos urbanos con el pop y la balada. Para Blabla Show, Carlo Banegas.